Bienvenidos y que todos ustedes se diviertan Producciones Rojas Esta noche sonido fantasma desde Puebla de Los Ángeles Todo listo y preparado, aquí iniciamos Bueno, 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 bueno jóvenes, buenas noches Vamos a iniciar este programa Ahora sí nos dejaron hasta atrás, hasta atrás Pero con mucho gusto de que la gente de la banda Se esté aguantando hasta lo último de lo último Vamos a darle la bienvenida a toda la gente Activos SDC, San Pablito Octopan Que mañana van a estar con nosotros Para saludar a mis hijados, mis locos Tasmania Record, famoso Barrio 7 Para saludar siempre siguiendo la huella del sonido Fandama Los Traviesos Loco Luis Eri Gatito Omar Poncho Cholo Organización Morros Que Loco Rolás, Hugo Yeni, para Lalo y Club Para Andalocos, los chicos locos Activo PBC, King Boy, tus ayudados en esta noche Para publicidad de barrios Para el calor, una caguama Para el frío, un toque de marihuana Porque hoy nos amanecimos hasta la mañana Tus nuevos ayudados activos Santa María Nativita, niños de la 1, 2 y 3 Vamos adelante, vamos a empezar con saludos Empezar con música, poco a poco los saludos Denos un poquito de chance Y a todos vamos a saludar Como siempre, Fandama Es crecer nuestro nombre Organización Poco Pero Locos Para dar la bienvenida a la gente de Tlaxcala San Pablo, Sintaltepec La tierra de los tamaleros Hoy Vamos a empezar a bailar jóvenes Si pagamos un boleto Vamos a desquitar ese boleto Pequeños Kiler y Nexer Esta noche Los Tlaxcala El grupo que toca padre Desde Los Ángeles, California Para el mundo Vamos a bailar Toluca Y Hierra de Cumbia Mi niña hermosa Marlene Con amor, Michelle César Bienvenido a tu segunda casa Los menos, menos, panameros Espresión solidera Ángeles de Zamba Mare forever chiquita Mare brother locos Chicas en ley Deporvida bandasma Enanos gana casa en Dombín Desde Tlaxcala Bebé Changa Bebé Changa Yes Llegaron pequeños vanesmas San Felipe del Progreso Niños galletieros Miguelito Payasito De Cristal De Cristal Vanama Roque Pequeños Kiler Conquistadores Para chicos estrellas La Tosa 18 Todos los chicos Aventuras Mi compadre Sonido Candel Que nos acompaña Ciudandesa Ya nos picaron los ojos La organización Locos 13 Locos 13 Todos los niños Espí San Felipe del Progreso Y Lalo Chega O sea Ren y Mosky Ande de Cristal Morros bien locos Niños hombros Llegaron los hostigosos Mauris Inalcanzables Niños cilindelos Oreja Leo David Piernita Patos Gerson La gente De San Maldazán Campeche Ángeles De Zamba Para Malditos Primo Forever Gerson Ándale Pequeños Pequeños Llegaron los pequeños Gachorros Panchitos Panchitos De las 13 Dramiento Forever Chorros Sastranes 13 Banda Marroque Publicidad Barrio Llegaron los conquistadores Hoy en sus tierras Andan a Isla Huenca El famoso Hucho Miguel Milo Ramírez Sosa Doño Hugo Lalo Yankees Héctor Chico Y el Checo La organización Organización Hernández Sensación Traviesa Para Barabirillón Pequeños Quiles Llegó mi compadre Precioso Ninera El sonido Maracas Sonido Fantástico Todos los chicos Estrellas Toluca Temoya Buenas noches El grupo Arrandan Locos Activos SBC Tienen un Fandamazo La gente Bien Traviesos Locos Equipo Chocatito Chivo OTC La Habana Más de Madrosa Sé cuánto es esto, Floyd, Dallín, Neri Bandaba poco, pero loco, changoleón, cebras Vamos, goza La Habana, Lex, la Esquerra Para que se sigan muriendo de envidia La bandera más conocida Hay que dos, tres puntos San Pedro el Alto Con Andabo, Popote, Fe de Pulgas Charola, Ruso, César Armada, Perú, Cibana, Paso Fun, 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 fun Chico, Locos, Lalo El Momi, Arrojo, Oreja Pinto, Párez, Luis, César, César Bandos Locos, Muy Locos Tres Escanalosos Valedor Mix Orgullosamente Pandema Escanalosos La Habana Más Pelo Activo Pequeño, César, César, César Pequeño, Esquiler Hoy con sonido, Farnes Ernesto, Manotas, Charo, Edith Angélica, Palmero Todas las chicas, Parnes Osal Angelito Cruz Zona, Yes Todas las direcciones burlas Chavitos Locos Hasta la Victoria Pequeñas Getis Colonia de Madres Como no hay día que no se cumpla Ni plazo que no se besa La mejor experiencia Marcamos diferencias Chalalancos Chalalancos forever Ese llano Llano Grande, Guilancas, México, Japones Don Guitamaro, Leo, Berrugas Molle, Garricha Todas las perradas Kikui, Kipilco Farn, 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 Farn Pequeños amigos Sensación traviesa Cariñositos Todos los niños Mixes Excel Y el sonido inglesito Mi compadre Lalo Fanático Original con manos Organización M.B.A. César David Ale Chilaca Teletón Cochas Plato Chivas Destronización M.B.A. Chavrella Des Story Chavrella Chavrella Un salado C4 Chiquete madrosas Pequeñas y maquinarias Pequeños killers morros Unos 666 Sensación traviesa Daniel Luis Marucha Todos los malditos van presentes Pandama PL PPL Sangolión Zebra Chavitos L.P.K.S Galo Peques Colonia de Cases A ver vamos a empezar Vamos a empezar poniendo orden Vamos a mandar los saludos Primero los gigantes Las donas Les reconocemos Que son las más grandes Virgen Morena Virgen Adorada Cuida a los solideros En todas sus tocadas Tres puntos San Pedro el Alto Bala Santa Inés Aguatepan Dieciocheros Pandama Tusaigado Nenucos Latinos Bandera La Chiquilla Mari de Algo Toluca Juntos de por vida Chica Palmer Organización M.S. Comis Traviesos Escatos Panchitos 13 Escandalocos Poco Pero Loco Barbachos Del Pavión A ver de este lado Licenciado Virgen de Guadalupe Escucha Muriación Tus hijos de la organización Historia Loco Para Soldado Chiloco Willy Alex Paul Que besita Reina Firme 25 Hoy Bandama Para Catilocos Para tus allegados Mauri Piquismoc Lalo Inalcanzables Niños Sonideros Morro 1066 Poco Pero Loco San Pablo Autopan Para Saludar De este lado Sensación Sonidera Para Maracas Para El Chay Beto Chani Broco La presente Hoy Bandama César Juárez Para Saludar De este lado La manda Quillande Bandama Tus allegados Los Pequeños Cachorros Nuestro Señor Los Cholos Azteca Aslanes Bandama Rocker Ulisita Barrio De Iztahuaca San Magdolo A Millones De Muchos Kilómetros A mandar Saludos Manda Siempre Organización Organización Rey Canalitos Hernández Tus sellados Los Niños Sin Dinero Famosos Riquis El Smoke Paletón Mauri Uber Lobo Barrio Sin Ley Islahuaca Hoy en su terreno Saxa Cumbiambera Club Crossimanía Latoso 18 Yoka Cosworth El Señor Espectáculo César Juárez Pequeños Amigos San Pedro De los Baños Para Saludar A la CMP Beque Mane Tío Angie Edith Brandon Las Chicas Palmer Tus selladas Licenciadas Atrás de la Raya Que estamos Champeando Para Saludar A Ana Para Vivi Oli Miriam Mis Inalcanzables Chicas Slay Tus selladas De ese lado Tres puntos Para Saludar Angelitos Para Saludar Rápidamente Presión Loca Grossimanía Jicaltepec Autopan 100% DLCD El famoso Ricky Maury Layo KML Los Niños Sin Dinero Batos Locos Niños Malos San Miguelito Almoloyan Tus sellados Inseparables De la Reforma Tus sellados Activos SDC Para Niños Forever Bolli Cotis Tomás San Pablo Pantoluca Primo Forever Ganso Henry Iván Vandama Dele Los Niños De la Noche Nuestros gatos No se expanden Son los Niños De la Noche Con Vandama Haciendo el desastre Pequeños Kiles Publicidad Raider Niños Sin Dinero Para Saludar Chevis Trece Vandama El Gato Gabriel Toño Daes Gona Álvaro 100% Vandama Consejados Los Niños De la 18 Echay Omar David Serapi Niños Boricuas De Bonsai El Club Escandaloso Adrián Para Palmeros Y Pequeñas Palmeras El Chiquito Canelo Chilaki Esta Noche Con César Juárez Para Saludar A ver la lona gigante La Nación La Bandera Saludos Chingón Para mi Perrona Organización Escaldos OBS Antonio Peque De Armari Grapepe Felix Loco Tortuga Efren Vampiro Gracias Para Saludar Al Reves Para Cremo Pero Pararis 13 Nunca Te Fallaremos César Juárez El Chango Joel San Diego De Los Padres Esta Noche Un Vandamazo Para Los Hermanos Mozo Que Vienen De San Pablo Sintel Tepe Beto Y Genaro Para Saludar A la Organización Tien Víx Demibles Caóticos De Corazón Vandama César Juárez Vandamero PPL Volverte A ver Esta Noche César Juárez Activos SDC Niñas Sombras Y Frankie Para Saludar A Pequeños Y Ler Vamos a seguir Bainando esta noche César Juárez César Juárez César Juárez